¡Suscríbete! ¿Kam se natočí teď to, jo? En su cuerpo lo tanso de todo hombre desearía tocarlo sé que si movimiento pronto si te puso y combino con el viento que rico vuelo que ve vero si quiera sentir mi cuerpo Desde el momento, desde el venir a mí no pierdas más tiempo ¡Ey! ¡Rontúa! El amar un paso, el derramar un lazo Maquilla con su cartera, nunca pierde el cuantos Jamás ha perdido un caso, dame un abrazo Arruñame las de brazos, y acaba Enviente como nada, y sin ventano se desplaza Dame un besito compada, que se ponga ya va ¡Ay, ya no frega ni nada, pero no hay nada de la brava! ¡Oye! ¡Rive! Eres un cuerpo insalvo Y en todo tu hombre desearías tocarlo Sex y movimiento, oh, oh, oh Y tu perfumito me loco ¡Rive! ¡Me desespero! ¡Quisieras sentir mi cuerpo! ¡No es necesario decir que nosotros nacimos con talento! ¡Ellas nacieron con talento para evitar! ¡Por eso se define quiénes son los líderes! ¿Y quiénes son los seguidores? ¡Llegaron los líderes! ¡Vivo el nazi! ¡Nessi! ¡Marioso! ¡Doblen vuelto! ¡Perviniente! ¡Chandel! ¡Sin duda alguna! ¡Los extraterrestres musicales! ¡Los extraterrestres musicales! ¡No es necesario! ¡Sin duda alguna! Gracias.